Los 11 menores que fueron puestos a disposición del DIF municipal, después que sus madres fueran detenidas por comercio ambulante, ya están de nueva cuenta juntos. Según informa Raúl Castillejos, presidente de la Asociación de Chiapanecos, quien agregó que entablarán diálogos con este grupo, ya sea para regresarlas a Chiapas o para reubicarlas en algún otro sitio. Si en el último de los casos desean regresarse a su lugar de origen, tenemos la aprobación del gobierno de Chiapas. El gobierno de Chiapas nos ayudaría con los pasajes para regresar a quienes así lo requieran. En el otro de los casos, por ahí escuché en voz del presidente municipal de que se trata de reubicar a las vendedoras de artesanías. Yo lo veo un poquito complicado. ¿Por qué complicado? Porque realmente al reubicarlos aquí en el centro, serían reubicados en una zona en donde no llega el turista. Y estas artesanías, quienes más la compran, pues obviamente son los turistas que nos visitan. En este sentido, el titular agregó que si este grupo decide quedarse, la asociación las estaría apoyando, además de colaborar con el ayuntamiento, siempre y cuando se respeten los derechos de las indígenas. Mientras la autoridad respete los derechos humanos de los indígenas, no les roben, y así que claro, porque tenemos datos donde algunos inspectores les han robado sus mercancías. Mientras no les roben su mercancía, mientras respeten los derechos de las indígenas, nosotros estaremos colaborando conjuntamente con el ayuntamiento. En la cámara, Alejandro Jiménez, para Notivisión, Linda Wall.